¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Información para jubilados y pensionados. Mañana ANSES comienza a pagar los suplementos por la suba del salario mínimo vital y móvil. En el marco del aumento del salario mínimo vital y móvil, ANSES informa que desde mañana y hasta el próximo viernes 11 inician los pagos de dos suplementos para más de 1.400.000 jubilados y pensionados, uno de 15.000 pesos correspondiente a julio y otro de 21.000 pesos correspondiente al mes de agosto. Es importante aclarar que a dichos suplementos se suma el refuerzo de 20.000 pesos que ANSES pagará a los jubilados de la mínima con el calendario de pago habitual. De este modo, un jubilado pensionado de la mínima con 30 años o más de aportes efectivos sin moratoria ni plan de pago para cancelar años de aportes recibirá en agosto 127.822 pesos que es el haber más el refuerzo de ANSES suplementos por salario mínimo vital y móvil. El calendario de pagos que dio a conocer ANSES es el siguiente DNI terminados en 0 y 1 el 7 de agosto. Terminados en 2 y 3 el 8 de agosto. Terminados en 4 y 5 el 9 de agosto. Terminados en 6 y 7 el 10 de agosto. Y concluye con los números de DNI terminados en 8 y 9 del próximo 11 de agosto. Pero repito, a partir de mañana comienza el pago para aquellos DNI terminados en 0 y 1 de acuerdo a la información oficial que suministró el ANSES. Compartir esta información en tus redes. Dale me gusta al video. Dejanos tu comentario al pie del mismo. Seguimos comunicados como hacemos habitualmente aquí a través de Mapuchito Noticias.